¿Sabes qué general lo consideraba su compañero canino favorito? ¿Y cómo algunas marcas utilizaron la imagen del Bull Terrier en campañas de publicidad? ¿Conoces las dos variedades y sus diferencias? Prepárate para un viaje lleno de historia, curiosidades y datos sorprendentes sobre el Bull Terrier, un perro que no dejará de cautivarte con su personalidad única. Al comparar la forma del Bull Terrier actual con la de finales del siglo XIX y principios del XX, se observa un notable desarrollo en su apariencia. La raza ha evolucionado hacia una mayor robustez, con más sustancia muscular y una forma de cabeza más definida, siguiendo el estándar moderno de la raza. Los primeros ejemplares eran generalmente más finos, con patas más altas, ojos más redondos y grandes, y un stop en la frente que hoy en día se ha eliminado. A mediados del siglo XIX, en la Inglaterra victoriana, al final de la Revolución Industrial, surgieron las primeras razas cruzadas de Bull y Terrier. La fuerza y el coraje del Bulldog se combinaron con la inteligencia y destreza del Terrier, creando una unión poderosa. Aunque estas razas no eran inicialmente apreciadas por su apariencia, demostraron su valía en el control de plagas y las peleas en foso. Estas actividades, aunque controvertidas, destacaron las habilidades excepcionales de estos perros, cimentando su lugar en la historia canina. Esta evolución ha dado lugar a la característica cabeza en forma ovalada, que define al Bull Terrier moderno. James Hinks, criador y comerciante de Birmingham, vio un gran potencial en el Bull Terrier. Participante frecuente en exposiciones caninas, destacó en 1860 con su Old White Bulldog, un perro más ágil y menos brachicéfalo que el Bulldog inglés de la época. Utilizando este perro, junto a sus Terrier blancos ingleses y el Dálmata, Hinks trabajó para perfeccionar las cualidades, buscando crear un perro que combinara fuerza y elegancia en perfecto equilibrio. Mientras que muchos de los primeros ejemplares eran blancos, en la década de 1920, los Bull Terriers de color comenzaron a aparecer con más frecuencia. Este proceso diversificó y enriqueció la apariencia y el patrimonio genético de la raza. Estos ejemplares fueron especialmente valiosos para los programas de cría, ya que la sordera en los perros completamente blancos se había convertido en un problema prevalente. Así, el Bull Terrier no solo se diversificó en apariencia, sino que también ganó en salud y robustez. A principios de la década de 1900, surgió el perfil convexo conocido como Down Face en el Bull Terrier. Este fenómeno comenzó con un perro llamado Lord Gladiator, criado en 1918. El perfil suavemente descendente, casi sin stop, cautivó a los criadores de la época, estableciendo una tendencia estética distintiva. El Bull Terrier miniatura fue reconocido por primera vez como una variedad separada en 1943. La miniaturización se desarrolló a través de la cría selectiva de ejemplares más pequeños de Bull Terrier. Los criadores se enfrentaron al desafío de mantener el tipo de cabeza característico y con una altura preferiblemente inferior a 35,5 centímetros. Esta ardua labor dio lugar a una variante compacta pero robusta, que conserva todas las cualidades distintivas del Bull Terrier estándar. Según la Federación Cinológica Internacional, las dos variedades del Bull Terrier se consideran una sola raza. Sin embargo, son evaluadas por separado en competiciones y exposiciones caninas. Además, la FCI estipula que estas dos variedades no deben cruzarse entre sí para mantener la pureza y las características distintivas de cada tipo. El Bull Terrier estándar es un perro que, a primera vista, impresiona por su imponente fortaleza física y su equilibrio perfecto. De complexión musculosa y activa, este can refleja no sólo una apariencia robusta, sino también una naturaleza llena de energía y una inteligencia aguda. Es un perro vivaz, con un temperamento valiente y, a la vez, amante de la diversión. Una de sus características más distintivas es su cabeza, de forma ovalada, completamente llena y sin huecos. El cráneo, casi plano de oreja a oreja, se encuentra rematado por un perfil que se curva de manera suave y continua desde la parte superior hasta su nariz negra, la cual está inclinada ligeramente hacia abajo en la punta. Sus ojos, pequeños y triangulares, parecen estar siempre alerta, brillando con intensidad en tonos de negro o marrón oscuro, mientras que las orejas, delgadas y siempre erguidas, le otorgan una expresión aún más decidida y vigilante. En cuanto a su boca, el Bull Terrier exhibe una mordida en tijera perfecta. Los perros, en general, inspiran confianza y lealtad, dos cualidades que muchas marcas buscan proyectar en sus campañas publicitarias. No es de extrañar entonces que el Bull Terrier haya dejado una huella imborrable en el mundo de la publicidad. Su imagen ha sido el centro de campañas icónicas, como la de la reconocida marca de cerveza Bud Light. Su inconfundible apariencia capturó la atención del público. Pero, no sólo en el mundo de las bebidas, se ha utilizado la imagen de este carismático perro. También en la moda, el Bull Terrier ha sido un símbolo de individualidad y estilo. Un ejemplo destacado fue su participación en el lanzamiento de unas medias revolucionarias de la famosa marca DIN, donde su particular imagen aportó un toque único a la campaña. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, la entrañable amistad entre un hombre duro y su Bull Terrier. La relación entre el general George S. Patton y su Bull Terrier, Willie, durante la Segunda Guerra Mundial, fue excepcional y profundamente simbólica. Willie no sólo fue un compañero leal, sino también un símbolo de unidad y moral para el Tercer Ejército. Patton llevaba a Willie a las zonas de combate, lo que ayudaba a elevar la moral de las tropas. Se dice que Patton escribía cartas firmadas por Willie, lo cual añadía un toque de humanidad y humor en medio de la guerra. La profunda conexión entre Patton y Willie fue evidente cuando Willie falleció en 1945, dejando a Patton desconsolado. Esta relación se documenta en detalle en el libro Willie and General Patton de Brandon Smith y se destaca en la película Patton, 1970, donde se exploran los aspectos únicos de esta conmovedora amistad. Target es una cadena de grandes almacenes en Estados Unidos. Utiliza un Bull Terrier como mascota porque la raza transmite una imagen amigable, enérgica y distintiva. Hace que la mascota de nombre Bullseye sea fácilmente reconocible y memorable, lo que refuerza la identidad de la marca. El Bull Terrier estándar como el miniatura, encarnan la esencia de fuerza, lealtad y energía que los convierte en compañeros incomparables en la vida moderna. A lo largo del tiempo, estas razas han evolucionado, conservando su carácter intrépido y su porte distintivo, destacándose como verdaderas joyas del mundo canino. Si este vídeo te ha parecido interesante, no dudes en darle un like y suscribirte. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjala en los comentarios. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad. Gracias por vernos. Gracias por vernos.